Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera ante todo expresar mis agradecimientos al penholder de este proyecto de resolución, los Estados Unidos, por presentar esta resolución y sin dejar de lado las diferentes observaciones de todos los miembros de este Consejo de Seguridad, así como todas las partes involucradas. La República de Guinea Ecuatorial ha decidido votar a favor de esta resolución 24-94. Es por ello que este voto a favor confirma que la República de Guinea Ecuatorial reafirma su total apoyo a la MINURSO y a su jefe representante especial del secretario general, el señor Colin Stewart. Consideramos enormemente los importantes avances logrados por el ex enviado personal del secretario general por esta razón. Mi delegación quisiera recordar al próximo en tomar esta responsabilidad, que es de suma importancia la edificación de su próximo proyecto en este importante y estable fundamento creado por el señor Kohler, sin dejar de lado el compromiso que hicieron todas las partes de tener una tercera reunión en el mismo formato. Señor Presidente, la República de Guinea Ecuatorial es partidaria de que, para alcanzar la paz independientemente de su gravedad, solo puede ser mediante un diálogo franco e inclusivo basado en una solución política realista, practicable y duradera para el compromiso del conflicto. Para terminar, la República de Guinea Ecuatorial quisiera presentar sus aplausos a los logros del Reino de Marruecos por promover los derechos humanos mediante los pasos e iniciativas llevadas a cabo por el mismo, por el papel desempeñado por el Consejo Nacional sobre las Comisiones de Derechos Humanos, que operan en Dagla y Layun, y también las interacciones de Marruecos con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como refleja en la resolución en el párrafo PP-19 de la resolución. Señor Presidente, pueda que esta sea la última vez durante nuestra membresía, en el Consejo que tratemos, el tema de la MINURSO. Y si esta es la situación, quisiéramos desear mucho éxito y punta solución definitiva para el bien de las partes involucradas, la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, como el organismo encargado de garantizar la paz y la seguridad internacional para un mundo mejor. Dios les bendiga y muchas gracias.